¡Aplausos! ¡Aplausos! Y te rezo y me descubra esta canción Y tú es el momento donde llenas mi confianza Y provocas en mi mente revolución Algo que te sirve, este miedo y esa calma Porque es duelo para mí, esa sensación Solo tú estás a parte del dolor Y por eso es mi gato ¿Quién está? No te sientas diferente ¿Quién está? No importa lo que tienes para En tus ojos te descanso Si me miras, no persistas ¿Quién está? No importa lo que tienes para En tus ojos te descanso No importa lo que tienes para En tus ojos te descanso El camino que me lleva en tus direcciones ¡Aplausos! No te expliques lo que siento cuando me hablas Y me llenas de señales 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 Solo tú estás a parte del dolor En tus ojos te descanso Y me llenas de señales Y me llenas de señales Y me llenas de señales ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!